¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero bueno, ahorita por el momento nos enfocaremos ahí, la foto de recuerdo, ahí portando el campeonato, ahí está el comisionado de Box y Lucha, vigilando, ahí estando presente para poder llevar a cabo este campeonato. Yo creo que sí, ese campeonato que es parte importante, el único campeonato, bueno, el segundo campeonato, existen dos campeonatos extremos en Guadalajara, el de Guanato Harco Cruz que trae de Lirio y también el extremo ABN del mismo Brian Villa. Vemos ahí dos campeones que se están enfrentando, vamos a ver si el mismo de Lirio conquista el campeonato extremo del mismo Brian Villa. Ahora sí que esto está bastante interesante, José Daniels, estamos hablando de dos titanes, si se puede decir así, de dos hombres bastante escrupulentos, dos hombres que ahora sí que estamos hablando del mismo tamaño, van a luchar con todo. Y creo que sí, van a luchar con todo, se ha lanzado el mismo Brian Villa, pero ahora sí, va a empezar el descontrol, porque vemos que son un peso más ligero entre esos luchadores que es el Extreme Fly y el mismo Black Phoenix. En un momento de ese tiempo, ambos fueron compañeros, el mismo Black Phoenix y el mismo Extreme Fly, pero juega el juego que están haciendo ambos para enfrentar a su oponente. Ahora sí que estamos viendo, José Daniels, cómo se están llevando las acciones, al parecer el camarógrafo, al parecer venía medio borracho, pero venga que no pasa nada. Ahora sí que estamos viendo cómo Black Phoenix está llegando con toda la actitud, lo recibe, le da este raquetazo y estamos continuando con las acciones. Estamos continuando con las acciones, ahora sí cómo lo derriba una vez más en esta lucha, pero vamos a ver cómo le empanta a la lona, buscando el control de tres y a uno ahora sí. Creo que se ha equivocado el mismo Black Phoenix y el mismo Extreme Fly, nuestro camarógrafo tenía miedo de ingresar al ring y de ver esta lucha. Ahora sí que estamos viendo cómo tan solo el mismo Brian Villa, la bomba Villa, ingresa ahí al cuadrilátero, delirio también, ¿por qué no? Así es como tan solo le sorprende con ese raquetazo y vemos, ve nomás José Daniels, ahora sí que lo está preparando para poder pasarlo de costa a costa, de esquina a esquina. Y de casi, de casi, de esquina a esquina, vamos a ver cómo Brian Villa le está elevando para llevarlo con tremendo decodificador al mismo delirio. Y el control de tres, uno, dos, y eso está a punto de terminar. Casi, casi se acababa todo esto, pero ahora sí que apenas estamos iniciando. Estamos hablando, José Daniels, que esto apenas va iniciando e inicia con esa uno, dos, pero nada, nada, tan solo nada. Y solamente nada, donde vemos que ahora sí, lo importante de esta noche es el campeonato, cómo lo sigue golpeando, lo va a llevar hacia la lona, y vemos cómo lo lleva con ese castigo. Ahora sí que inicia otra vez el conteo, uno, dos, y casi, porque tan solo está ingresando elirio para poder defender, para poder ayudarle. Y pues ahora sí que le está diciendo qué es lo que está pasando. ¿Qué le está preguntando? ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a ver el enfrentamiento entre el mismo delirio y el streamfly. Inmediatamente creo que vamos a ver cómo van a enloquecer estos luchadores para enfrentarse. El primero que saca de la silla es el mismo delirio, la estrella ahí, patadita que lo está preparando. Creo que la sangre llama, pero creo que aquí no hay hermandad y lo castiga hacia la silla. ¡Oh! ¡Qué dolor, Joss Daniels! Ahora sí que lo acaba de depositar de una manera impresionante. Tremendo dolor que ha de sentir en su cuerpo, no solamente en su cuerpo, sino que principalmente en la espalda. Principalmente en la misma espalda, creo que le han soltado sillasos, el mismo Black Fenix, donde vemos que los castigos se acaban de hacer todavía. Vemos cómo lo llevan de lado a lado, el mismo Black Fenix, el mismo streamfly. ¡Qué castigo, lo que está sucediendo sobre esta noche! Ahora sí que estamos viendo, Joss Daniels, que se están preparando las acciones. Tiene el mismo Brian Villa, inicia el conteo que dice 1-2, pero tan solo nada. Pero solamente nada, creo que el castigo para el mundo de Brian Villa es impactante. Puede ser que esta noche pueda caminando, pero viene... ¡Oh! ¡Castigo en la silla del mismo streamfly hacia Brian Villa! Es como inicia el conteo que dice 1, pero tan solo nada. Brian Villa acaba de romper eso, así es como tan solo rompe la espalda. Y los castigos, la ejecución sigue abajo del cuadrilátero. Y sigue abajo del cuadrilátero, donde Delirio está golpeando al mismo Black Fenix. Le dice, dame, dame. Y le da duramente ese raquetazo. Lo vuelve a raquetear. El mismo Delirio al mismo streamfly. Y vamos a ver cómo lo está llevando entre los pasillos de la arena. Y vamos a ver ahora sí, dentro del cuadrilátero está sucediendo algo. Y son las mismas púas que están remarcando en esta noche. Ahora sí que acaba de depositar las púas. Ahí las tachuelas, mejor dicho, José Daniel. Aunque bueno, ahora sí que estamos viendo diferentes objetos pulsantes. Nada más y menos ahí arriba el cuadrilátero. Y es como lo estás comentando. Pero vamos a ver Brian Villa. Creo que se ha equivocado el mismo streamfly. Ahí lo va a llevar hacia la luna. Tremendo dolor que se acaba de llevar. Así es como Brian, la bomba Villa. Está sorprendiendo al público. Está sorprendiendo al público. Pero vamos a ver inmediatamente. Lo lleva con eso racarrana. Y también impacta al mismo Brian Villa. Pero el mismo Delirio lo va a llevar con ese tremendo golpe. Vamos a ver que ahora sí, Delirio lo va a llevar. Y creo que no hay salvación para el mismo Black Fenix. Conquistándose la luna. Así es como tan solo Delirio lo deposita, lo tiene. Nada más y menos. Ahí estamos viendo a Streamfly. Como viene rápidamente. Y lo sorprende con esas patadas al estilo del canguro. El estilo del canguro donde vemos que ahora sí no hay salvación para estos luchadores. Creo que el más importante y el que tenga más coraje y el que aguante todo el dolor que estamos viendo va a ser el ganador de esta noche. Creo que es muy difícil que el mismo Brian Villa pues que siga siendo el campeón. Porque tenemos cuatro luchadores que están buscando la oportunidad como locos y enloquecidos. Ahora sí que estamos viendo, José Daniels, como tan solo agarra el VAT. Ahí lo está dando con todo. Le está pegando. Le estamos hablando nada más y menos del VAT. De plástico pero que tiene tachuelas. Que tiene tachuelas donde vemos que ese VAT se ha cometido pues un artefacto muy importante. Y vamos a ver cómo lo lleva hacia el luna. Ha impactado contra las mismas latas que tiene ahí. Y el Streamfly está buscando algo. Y lo único que está buscando son las mismas lámparas y al mismo cuerpo de Brian Villa. Ahora sí que qué pasa, qué pasa con el camarógrafo. Está teniendo mucho miedo. Solamente retrocede. Quiere tener su sana distancia que no le pase nada. Creo que sí, nuestro compañero Armando tiene dado sin menos un poco más de miedo en esta lucha. Nuestro camarógrafo tiene un poquito de piedad para ver esta lucha. Y vamos a ver ahora sí lo importante que va a hacer Black Phoenix en la espalda del mismo Streamfly. Castigo que va a aplicar. Ahora sí que protección, mi gente, protección. Así es como tan solo le acaban de romper esas lámparas ahí en la espalda. Tremendo choque de cuerpos y nada más y menos los cristales salen por todas partes. Los cristales salen por todos lados, por todas partes. Donde vemos que ahora sí el mismo delirio le está poniendo al mismo lámpara. Y lo está, acaba de estrellar esa lámpara en la espalda de Black Phoenix. A ver, es como tan solo le da con lámparas. Estamos viendo diferentes lámparas. Y pues bueno, nada más y menos, Joss Daniels. Estamos viendo esta lucha bastante extrema. Una lucha totalmente extrema donde vemos que esto se revive en diferentes lados. Castigo tras castigo. Hemos visto mucha sangre. Mucha agresión sobre esos luchadores. Creo que ni el mismo refri se salva. El mismo Simi le han encajado los palillos en la cabeza. Así que el Simi tan solo le tocó lamentablemente. Y así es como Brian Villa también recibe otro lámparazo. Ahora sí que estamos viendo que es un caos total. Es una destrucción. Ahora sí que el mismísimo infierno para estos luchadores. El mismito infierno donde vemos que ni el infierno es tan así. Donde vemos que ahora sí, pues el mismo delirio. Sí, no se ha regresado. Fue el atro, está lastimado. Donde vemos que Extreme Fly está llevando a su oponente al borde del peligro. Al borde del peligro. Vamos a ver cómo Extreme Fly sigue golpeando al mismo Brian Villa. Vamos a ver ahora sí, que están al borde del peligro. Donde vemos que el mismo delirio ha ingresado, ha regresado. Ha retomado esta lucha para golpear al mismo Black Fenix con ese VAR. Ahora sí que estamos viendo cómo tan solo las acciones continúan abajo del cuadrilátero. El público tan solo se queda observando. Bastante, bastante feliz de lo que están viendo. Esta verdadera lucha extrema. Y tan solo las acciones continúan también arriba del cuadrilátero. Sí, arriba del cuadrilátero también. Y ya nos encontramos en el lugar donde está, pues las mismas sillas. ¡Han caído duramente! Ah, ahora sí que José Daniels, esto se está poniendo bastante espectacular. Pero ¿qué es lo que pasa? No alcanzo a ver, no alcanzo a ver. Ah, es cierto, es sádico. Es sádico el Paimon que están llegando a intervenir en esta lucha. Pero vamos a ver inmediatamente a todos que nos están acompañando. Que tenemos imágenes no muy claras en esta lucha. Les queremos comentar que esta lucha se va a subir individualmente. Aparte en YouTube, con imágenes más claras. Y usted va a poder disfrutar con imágenes un poquito más claras. Y no como las que estamos mostrando, pues en esta lucha. Así es, ahora sí que una gran disculpa a todas las personas que nos están viendo por parte de las imágenes que están compartiendo. Esperamos próximamente que no se vuelva a repetir. Mejor dicho que nunca se vuelva a repetir todo esto. Y ahora sí que no queda de otra echarle ganas. Sí, creo que sí, como tú comentas. Esta lucha vamos a ver individualmente. Espérala en YouTube. Vamos a ver inmediatamente cómo habla Félix. Ahora sí, está muy lejos de las mismas cuerdas. Y Brian Villa que viene con ese codazo. Uno, dos y tres. Y así es como termina la lucha. Y sigue siendo el campeón. El mismo Brian Villa retiene el campeonato extremo ABN. Ahora sí que, como tú lo comentabas. Hay dos campeonatos. Uno lo tiene Brian Villa. El otro lo tiene el mismo delirio. Y así sigue igual. Diga lo que hacía. Así como hemos terminado esta lucha. Vamos inmediatamente a la siguiente lucha de esta noche. Donde vemos que ahora sí vamos a ver, pues nada sin menos. El ingreso de la siguiente lucha super estelar de esta noche. Donde vemos que nos espera el mismo Evil Dragon, Elvin Machine Rocker y Devil Rocker. Que se presentaron esta noche a través de la arena Guadalajara. Promociones Aro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!